bueno pues en un vídeo anterior habíamos visto cómo pasamos las escalas todas las escalas que aquí me dan para poder representar aquí la pieza que tengo en isométrico lo habíamos hecho aquí pondré el enlace al vídeo también por ahí vale y lo tenéis también en mi portal web que podéis observar aquí abajo ahí tenéis la web la nueva artistica punto es vale bueno pero vamos a resolver esto en isométrico bien vuelvo a resolver la escala vale yo me pongo aquí primero lo que me están pidiendo que es la escala isométrica vale disculpad que aquí la aquí tengo la mira vale aquí tengo el isométrico y son isométricos y aquí tengo las vistas del diédrico vale lo pongo así isométrico tengo que tener en cuenta la escala de reducción que va a emplear y la escala que me han dicho que tengo que aplicar aquí y en las vistas del diédrico pues la escala que yo tenga del diédrico que me hayan dado del isométrico la escala de reducción sabemos que es cuatro quintos vale que es y yo divido cuatro entre cinco me daría 0 8 16 y demás vale en la que se emplea vale como escala de reducción la escala en isométrico que me piden donde está aquí representar su perspectiva isométrica escala 1 1 por lo tanto la escala es en isométrico que me piden es la 1 1 bien envíe en diédrico en diédrico parece que la escala está a un medio vale la escala aquí del diédrico es un medio bien ya hemos dicho que en este ejercicio del isométrico como yo de aquí entró en una nueva habitación entró en el isométrico tengo que aplicar lo que me están dando vale todas las escalas que me están dando las aplico porque estoy saliendo aquí y al entrar en esta nueva habitación ya les expliqué eso de la habitación aquí vale os hice también otro dibujo con una habitación bueno pues aquí tengo que aplicar vale y tengo un filtro que es aplicar y aquí como estoy en diédrico y de aquí salgo al salir deshago aquí tengo que deshacer vale deshacer la escala porque estoy saliendo de ese dibujo vale aquí aplico y en diédrico tengo que deshacer vamos a pasar esta escala por estos filtros al aplicar cuatro quintos pues se queda como cuatro quintos aquí cuatro quintos esta escala a pasar por este filtro igual se queda en escala 1 1 vale aquí al deshacer tengo que cambiar los numeritos el que está abajo arriba y el que está arriba abajo entonces al pasar por el filtro de deshacer me queda el 2 que está abajo pasa arriba el 1 que está arriba pasa abajo ahí me queda multiplico estas fracciones 4 por 2 8 5 8 quintos pues esa sería la escala que yo tengo que aplicar para hacer mi dibujo yo me puedo hacer una escala gráfica puedo hacer un sitio que nos moleste mucho en el dibujo lo podéis hacer en en un folio aparte vale vamos a hacerlo aquí que yo creo que aquí no me va a molestar mucho como hago la escala gráfica pues yo utilizo en saber que la escala es el dibujo partido por la realidad vale dibujo partido por la realidad por tanto esto que está aquí sería el dibujo la unidad del dibujo ya está la realidad verdad entonces voy a poner siempre lo que está aquí arriba en lo que es en lo que está en el numerito arriba vale que sería el dibujo me lo coloco aquí en una línea horizontal y pongo aquí ocho centímetros vale de aquí aquí pongo ocho centímetros y ahora aquí abajo trazo una línea con la inclinación que queráis y pongo el numerito de abajo que es la realidad en este caso 5 aquí lo tengo 5 vale luego esto hemos dicho que es dibujo y esto es realidad vale si yo uno en los dos extremos del dibujo de la realidad esta línea en la que yo voy a usar como si del teorema de tales se tratara yo voy a ir poniendo aquí una medida vale y esa medida en la que voy a usar vale veis después por teorema de tales para pasarlo a mi dibujo vale yo cojo este trocito que sería mi pieza real verdad ahora la tengo que pasar al dibujo vale entonces yo me la llevo aquí me la llevo a la el mundo real digamos vale y por teorema de tales ahora esta medida al pasarla a esta parte de aquí arriba ya tengo la medida que tengo que usar en mi dibujo vale esta medida de aquí aquí en la que yo tengo que usar para mi dibujo vale otra forma de hacerlo simplemente es dividir 8 entre 5 os dará un número 8 entre 5 sería 1 1 y pico vale pues esa medida la multiplicó por lo que yo mida aquí con él con la regla si es 0.9 por multiplicó 0.9 por lo que me da al dividir 8.5 y esa medida sería el módulo os debe de dar lo que me da aquí que me da como 1 1 con 4 1 con 5 vale vale cosas a tener en cuenta ahora como empiezo yo a dibujar aquí a partir de estas vistas vale ya normalmente el alzado se suele representar desde esta vista vale decir aquí estaría el alzado vale pero eso sería si no me dieran el perfil vale no me da ningún perfil esto que yo tengo aquí lo representaría aquí visto desde el alzado y yo estoy viendo que me están dando el perfil el perfil izquierdo vale que es lo que yo observo desde la derecha vale es decir que esto que está aquí lo tengo que representar aquí por tanto el alzado me tiene que venir por aquí es decir el alzado tiene que venir aquí vale tened eso siempre en cuenta siempre que me den el perfil miro desde donde viene el perfil este perfil es lo que yo observo desde la derecha el perfil derecho que se representa en este lado izquierdo vale el perfil derecho es lo que me están dando por lo tanto si aquí tengo que dibujar el perfil no me queda más que el alzado tenga que dibujarse desde este otro lado vale de acuerdo entonces vamos a empezar dibujando aquí por ejemplo está el perfil vale yo observo que aquí hay como cuatro módulos uno dos tres y cuatro es decir que tengo que llevar esta medida cuatro veces en el eje z cojo con el compás esta medida y me la llevo cuatro veces ahí lo tengo vale y ahora aquí cuántas veces se repite ese módulo pues son tres veces un dos y tres vale pues nada me lo pongo por aquí ahí lo tengo y tuviera que dibujar aquí el alzado pues también puedo observar que aquí hay un módulo aquí otro y aquí otro tres módulo me lo voy a poner también por aquí ahí lo tengo vale voy a representar aquí ya si puedo el perfil voy a poner primero esta línea y viene por aquí va a venirme otra por aquí que sería esta y ya arriba del todo ahí lo tengo y ahora paralelas al eje z aquí me vendría esta línea es esta y viene y esta línea sería esta vale estoy conectando aquí con esas medidas del módulo vale luego estoy observando que aquí hay un módulo y a partir de ahí aquí una línea inclinada que viene aquí vale y esta línea que hay aquí sería esta vale este punto de aquí es este punto de aquí unido con este y ya tengo esta inclinación y ya tengo dibujada sin perder de vista que esto tiene que ir en línea discontinua vale ya tengo dibujado aquí más o menos el perfil voy a dibujar ahora el alzado aquí hay un hueco en el alzado voy a dibujar primero estas líneas aquí hay un hueco que tiene que venir por aquí luego esta línea en el segundo módulo que parte desde aquí para allá y aquí hay una inclinación vamos a coger ahora el eje z pongo las reglas así para trazar las paralelas y esta línea sería esta aquí hay dos módulos unidos y viene una línea para arriba de dos módulos hasta ahí vale bien aquí también podemos marcar este módulo que hay aquí para poder unir y hacer esta línea ahí la tengo aquí también tengo que marcar otro módulo para hacer esta cresta que hay aquí vale vamos a hacerlo este módulo que hay aquí me viene para acá aquí habría una línea discontinua que viene de aquí y luego aquí viene una línea vertical que tiene su dimensión hasta el cuarto módulo aquí arriba que hay cuatro módulos vale por lo tanto llega hasta aquí hasta este punto teniendo este punto que es este y este punto que es este puedo unir y ya tengo representado también el alzado vale en esta parte y ahora vamos a representar la planta en la planta vemos esta línea discontinua que va a venir por aquí esta línea discontinua esta otra línea que viene por este módulo y esta otra línea luego ya iremos definiéndola vale ahora paralelas al eje y vale vendría esta línea que viene así y luego son tres módulos los que hay aquí vale luego aquí cierro con los tres módulos este punto que hay aquí es este y este no lo tengo lo tengo que medir ahí lo tengo ahora sí vendría así vale esta es la línea discontinua esta línea continua es esta esta es esta que llegaría solo hasta aquí voy borrando algunas líneas que no me no me gustan vale ya tengo representado ahí ¿cómo levanto yo esto ahora? normalmente yo utilizo bueno para yo ya veo la pieza en 3D pero para facilitar a vosotros la labor utilizo esta este acetato que lo podéis coger de estos folios que nos sirven estas fundas donde metemos folios vale cualquier plastiquito nos sirve un plastiquito de estos donde metemos los folios a 4 pues dibujáis el isométrico y luego lo recortáis vale entonces yo lo que hago es que normalmente siempre parto de las líneas que están más cerca del centro del eje donde se cruzan los tres ejes y a partir de ahí me lo voy llevando hacia lo más cercano al espectador es decir si yo dibujo aquí lo que sería el perfil voy a poner esto un poquito más abajo ahí el perfil veis que si aquí está O ¿verdad? que es este punto todo este plano todo este plano ¿verdad? parece que esté más cerca está en O ¿verdad? todo este plano entero voy a dibujarlo así todo este plano entero es el que más cercano está de O ¿verdad? pues el que más cercano a mi entender estará del espectador o si yo cojo y dibujo ese plano yo dibujo este plano que sería este este que viene así ¿lo veis? y me lo coloco aquí y ya aquí estoy observando algo guay ¿vale? que sería ese plano que tengo yo ahí ¿lo veis? pues lo voy a dibujar aquí no pierdo nada ¿vale? voy a dibujar este plano aquí es decir me llevo estas líneas para acá aquí así hasta hasta aquí ¿vale? luego tengo que dibujar por aquí vamos a dibujar esta línea que viene así esta línea que viene aquí exactamente y aquí viene la inclinación esta línea inclinada es esta ¿vale? esta línea viene aquí ¿vale? y me queda el escaloncito este ¿vale? vamos a dibujar el escaloncito viene por aquí vamos a dibujarlo ahí sobre esta línea horizontal ahí lo tengo aquí este viene para abajo así y ahora viene esta así bien pues yo ya tengo dibujado ese plano ¿vale? este plano que tenía yo aquí ya lo tengo aquí dibujado vamos a ver por dónde salió la cosa ¿vale? más cosas si aquí está O en esta vista del alzado si estuviera aquí O ¿verdad? que es donde se cruzan los dos ejes ¿verdad? donde se cortan los dos ejes en ese punto el plano más cercano sería este ¿verdad? ¿vale? pues va esa es la vista del alzado ¿vale? pues vamos a dibujarlo si yo lo tengo aquí este plano sería este este que os he subrayado sería este me lo pongo así que viene para acá sube y está así ahí lo tengo ¿veis cómo? si yo me llevo ahora esto para acá ahí surge este plano ¿vale? que parece interesante también ¿vale? ese plano que hay ahí ¿sí? venga pues vamos a dibujarlo este plano aquí se vería el escaloncito quería esta línea esta línea ahora para arriba que parte de aquí ya tengo ahí el escaloncito ¿vale? y ahora me faltaría esta línea ¿vale? que vendría de este punto y este punto así este plano es este plano ¿vale? todo este planito este plano que había aquí es este planito que tenéis aquí ¿vale? parece que va tomando forma ¿verdad? en la parte de la planta el punto O estaría aquí luego el plano que más está cerca de hoy por lo tanto estará más cerca visto desde arriba ¿verdad? porque estamos en la planta visto desde arriba el espectador lo que parece que esté viendo más cerca es este plano que tenemos aquí ¿vale? que debe ser estar coordinado con este ¿vale? pero yo estoy observando que aquí visto desde aquí ¿vale? visto desde este lado aquí hay un plano como si fuera un un prisma o un rectángulo que sería este y aquí hay un un plano inclinado la fuerza aquí tiene que haber un plano inclinado es decir que cuando yo veo la pieza desde arriba esto que es un plano inclinado se me está convirtiendo en este rectángulo ¿lo veis? este rectángulo está relacionado con esta inclinación luego yo ya sé entonces que aquí tiene que haber una inclinación desde aquí ¿vale? tiene que haber una recta así inclinada que es donde tiene que estar este plano seguro ¿vale? por lo tanto vamos a intentar representarlo fijar este plano es lo que yo vería desde arriba ¿verdad? pero está inclinado está aquí ¿vale? y esto este plano que también observo yo aquí tiene que estar aquí sería este ahí lo llevas ¿vale? ¿hasta dónde? parece que llega hasta aquí es este punto ¿verdad? este punto es este punto ¿vale? y aquí sale una línea horizontal que debe ser esta ¿vale? estamos ya viendo cositas aquí muy interesantes este planito ¿vale? este planito es este ¿vale? y esta rampa la tenemos aquí ¿vale? y se confunde porque la otra línea saldría de aquí iría hasta aquí ¿vale? se confunde todo en una misma línea vista como la tenemos así ¿de acuerdo? se confunde todo en una misma línea y ya estamos viendo la pieza no estoy viendo ya cosas muy interesantes voy a remarcar un poquito lo que ya llevamos que seguro que será solución ¿vale? así lo tenemos ahí para ver porque cuando se va viendo las cositas que estamos haciendo un poquito más intensas ¿vale? con una línea más intensa poco a poco vas viendo cosas que te van resolviendo el ejercicio por ejemplo en esta vista veis que aquí hay un triangulito ¿veis este punto? este punto es este y este punto es este si yo lo uno ¿qué ocurre? ¡ostras! este plano es un plano también en rampa como estoy poniendo observar le han metido un corte ahí a la pieza ¿veis? y ese plano es este y veis todo este plano también seguro que tiene relación con este esto es dos módulos que sería esto ahí lo tengo por lo tanto esta línea tiene que venir hasta aquí este punto es este lo voy a unir a ver qué pasa lo uno y además mira mira qué está pasando está pasando por aquí este plano efectivamente es este ¿lo veis? esa rampa que teníamos aquí estaba representada por este planito está por ahí ¿vale? pues ya se está viendo esto guay ¿no? me falta aquí una cosita aquí en este trocito a ver cómo lo resolvemos estamos viendo desde la parte de arriba como un cuadrado aquí efectivamente sale un cuadrado ¿lo veis? ¿verdad? pero es muy curioso que desde el alzado hay una línea discontinua es decir que parece ser que he visto desde aquí desde este lado ¿verdad? toda esta pared me está impidiendo ver una línea oblicua ¿vale? esta línea oblicua voy a dibujarla a ver qué sale esa línea oblicua y además si la uno por aquí la pongo en línea discontinua fijaros pues efectivamente ahí también había un trozo de cubo que han quitado la parte esta le han metido un tajo ¿vale? y lo han cortado y fijaros ya tenemos la pieza fijaros que ya tenemos la pieza fijaros además qué bonito queda que todo esto es una línea continua ¿lo habéis visto? todo esto es una línea continua ¡ay! y ahora viene esta pieza por aquí esta otra línea esta de aquí esta de aquí me estoy quedando entiendo en el rotulador recordad que tenemos que poner las líneas discontinuas siempre ¿vale? tenemos que dibujar las partes vistas y ocultas que no se nos olvide ¿vale? eso lo tenemos ahí ¿vale? y ya está la pieza se ve perfectamente ¿verdad? aquí también hay una línea discontinua porque aquí hay como un escalón ¿vale? que sería este ¿vale? entonces ahí hay un hueco y ese hueco lo tenemos que representar tenemos que dejar dibujada las líneas discontinuas que hay por ahí sería esta línea discontinua y esta otra que viene por aquí lo tenemos que dejar representado ¿vale? este plano y este plano lo tenemos y este plano ¿se ve verdad? está viendo bien por aquí habría otra arista donde este plano este plano con este plano se cortan ¿verdad? se genera ahí una arista ¿eh? es esta que está por aquí que tenemos que dibujarla como discontinua también pero el solo llega ojo parece que solo llega si llega hasta el final ¿vale? tanto esta línea discontinua llega hasta el final hasta hasta aquí ¿vale? llegaría hasta aquí esta parte de ahí ¿no? esta parte de aquí ¿no? ¿vale? vale llega solo hasta aquí esa línea discontinua ¿vale? está ahí esta ha llegado hasta aquí ¿vale? y aquí habría una línea discontinua también el hueco ¿vale? ahí y ya estaría resuelta la pieza he terminado de dibujarla pero creo que ya lo veis claramente ¿verdad? bueno esta pieza es la solución ¿vale? si nos pidieran en el ejercicio que le dijéramos ¿cuánto mide esta anchura? es x ¿cómo lo resolveríamos? estamos en esta casa salimos al mundo real porque esta medida tiene que ser el mundo real por lo tanto si estamos en el diédrico tenemos que deshacer si la escala era un medio tenemos que deshacer y aplicar la escala 2-1 ¿vale? tenemos que aplicar la escala 2-1 porque estoy saliendo de la casita del diédrico y me estoy yendo a la realidad ¿vale? entonces me diría esta directamente con la regla 2,7 pues 2 1 por 2,7 lo multiplico sería 5,4 54 ¿vale? 54 milímetros sería la medida real que me están pidiendo ahí ¿vale? recordad siempre que pidan la medida del diédrico no tenemos que aplicar coeficiente, reducción ni nada estamos en diédrico olvidaros de de todo esto estamos en diédrico y me están pidiendo cuánto mide x en la realidad ¿vale? como la escala del diédrico era un medio yo estoy en esta casita todo lo que está en esta casita está un medio y cuando salgo voy al mundo real y deshago le aplico el filtro de deshacer entonces tengo que aplicar el 2,1 ¿vale? el 2,1 olvídate del 8 quintos que tenemos que deshacer el 1 medio y por lo tanto se convierte en 2,1 es decir que esta pieza la realidad es el doble ¿vale? esta medida que era 2,7 pues en la realidad es el doble 54 ¿vale? en lugar de 2,7 tendremos que poner aquí 27 ¿vale? 27 por 2 ¿vale? 54 y ya quedaría resuelto completamente el ejercicio así que espero que os sirva ¿vale? venga mucho ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!